Aquí estamos en un deportivo, en un parquecito de la GAM, de la Gustavo Amadero. Vean qué padre, o sea, la verdad está muy bonito, muy tranquilo. Hay juegos, hay estos pequeños asadores o lugares que puedes venir a disfrutar de un día como de campo, picnic. No manches, tienen una cancha de fútbol profesional, me imagino, no sé si tienen las medidas reglamentarias, pero se ve grande. O sea, vean aquí sus porterías, la media cancha y la otra portería. Está hermoso, es de pasto sintético, fíjense cómo es de pasto sintético. Y la verdad está muy, muy padre. Lo único que no está chido y es una cosa que les quiero contar, es que no tienen gente. Vean, ahí hay una gente caminando nada más, una persona. Allá, fútbol, nada de gente. Allá en los juegos, nada. Aquí tenemos las canchas de básquetbol. Nada de gente. O sea, instalaciones padrísimas, buenas, sin gente. Y es la una de la tarde. Es la una de la tarde, una con ocho. Y no hay gente haciendo ejercicio. Y ahorita estoy hablando de que es la una, pero aproximadamente once, nueve de la mañana tampoco hay. O sea, no es un pretexto de la hora. Vean. Aquí. Muy bonito. Dos canchas de básquetbol muy bien organizadas. Entonces, aquí la reflexión. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están la gente que quiere hacer actividad física? Por eso, este país está lleno de obesidad infantil, juvenil y de adultos. Vean allá. También tenemos un gimnasio. Un gimnasio al aire libre. Y no nada más es un tema de horario. También es un tema de cultura física. O sea, los niños que van en la tarde, ¿dónde están? Las personas que van a la universidad, a la prepa en la tarde, ¿dónde están? Entonces, cultura física. Cultura física. Pero ese es otro tema. Hasta aquí mi reporte. Hasta aquí. . Soja. Gracias por ver el video.